Hola chicas, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo y hoy vamos a hacer un look sencillo como los que a mí me gustan que tiene color y que es muy favorecedor, perfecto para el verano. Voy a hacer un delineado con color y con labios fuertes. Yo voy a utilizar, para hacer mi delineado, en concreto voy a utilizar el color azul oscuro porque es un color que lo podemos, para darle un descanso al negro, es un color que podemos sustituir ese terno negro por el azul oscuro que es un color que se ve muy bonito y además para el verano yo creo que es perfecto porque el azul marino del verano son perfectos. Entonces, yo voy a utilizar dos formas. En un ojo me voy a hacer el delineado con este delineador líquido que es de MAC, es un super sleek eyeliner de MAC y el color es Signature Blue. Es como pueden ver, un color azul noche, azul marino, perfecto. Y luego para el otro ojo voy a utilizar sombra. Yo voy a utilizar para la sombra esta azul de aquí. Esto es una paletita de Maybelline de las Eye Studio y se llama Sapphire Siren. También es la número 20. Es muy buena y estas paletas son espectaculares, la pigmentación. Luego, otras formas para hacer un delineado con color. Pues también puedes utilizar un Paint Pot o una sombra en gel crema como esta. Esta es de MAC y esta se llama Pure Creation, que este sería perfecto también. Y luego la forma de toda la vida que es con el lápiz delineador. Para mí esta es la peor de todas las opciones, porque yo creo que lograr que el lápiz tenga la punta super fina, como para hacer un delineado con el gravito que quede fino, fino, es muy difícil. Yo creo que cuando lo compras la primera vez está así, pero luego ya para mí es muy difícil volver a poner esa punta tan fina. Por eso es más complicado para mí con el lápiz. Entonces, vamos a empezar. Yo no voy a utilizar base para este look. Simplemente voy a utilizar corrector. Voy a utilizar el Color Stay de Revlon en Medium Deep. Y lo voy a utilizar en el área de las ojeras. Y también lo voy a utilizar para cubrir alguna que otra manchita que tengo por ahí. Por ejemplo, por aquí, por aquí y un poquito en esta zona de aquí. La nariz también es una zona a veces de conflicto, así que no olviden la nariz. Vamos a mezclar esto bien. Ahora voy a fijar el corrector con mi Nearly Naked de Revlon. Y este polvo, como aporta un poquito de cobertura, pues me va a cubrir ya cualquier otra cosilla que se quede por ahí, que se vea. Si necesitas usar base, porque tienes que cubrir muchas imperfecciones o lo que sea, pues adelante, usa la base que prefieras, que te va a servir igual para el look. Ok, para el párpado yo voy a utilizar una sombra, que es esta de aquí, que es un color, es un beige carne que va perfecto con mi color de piel. No quiero que se vea, simplemente quiero que el párpado no se vea como que no tiene nada, porque así se ve menos terminado el maquillaje. Y con la misma brocha, pues lo subo un poco y difumino. Ok, vamos con el delineador. Yo voy a empezar, el primer ojo lo voy a hacer con el delineador líquido. Esto, me encanta el aplicador porque es el tamaño perfecto. Hay algunos que tienen el aplicador que es demasiado largo el pincel, y eso es súper difícil de aplicar. Pero este es perfecto. Entonces, yo simplemente tiro un poco hacia atrás el ojo, miro hacia abajo al espejo y empiezo a trazar. Yo empiezo siempre desde el centro hacia afuera y luego ya hago la parte de dentro. Luego, aquí detrás, lo que voy a hacer es hacer una raya desde justo donde termina aquí el ojo hacia atrás. Hasta donde quiero que llegue. Y luego, la voy a conectar con lo de arriba. Y quedaría un poco así. Esta sería la forma que yo estoy buscando para el ojo, que sea más bien alargado, porque lo que busco es que me alargue un poco los ojos. Vamos con el otro ojo que lo voy a hacer con la sombrita. Voy a utilizar esta brochita angulada, que para mí es la perfecta para hacer el delineado, es la más sencilla. Y con la sombra. La sombra la puedo utilizar mojada o seca. Yo, esta la puedo utilizar seca porque pigmenta muchísimo, pero si tienes una sombra que no pigmenta tanto, usa la mojada porque te va a dar mejor resultado. Se va a ver muchísimo mejor. Entonces, yo cojo un poquito el producto y empiezo. Igual que como hice el otro ojo. Y aquí detrás, exactamente igual. Llevo la raya hasta donde quiero y luego volteo la brocha y uno. Y relleno. Si se sale algo de su sitio, si quieres que quede muchísimo más perfecta la línea, pues simplemente pasas un bastoncillo y ya está. Y así quedarían los ojos. Obviamente se ven diferentes porque uno es líquido y otro es sombra. Entonces, nunca va a tener el mismo tipo de acabado. Pero, como pueden ver, se puede hacer perfectamente el delineado, tanto con la sombra, que ese color queda precioso, como con el delineador en líquido. Yo lo hago con estas dos formas porque yo encuentro que el delineador líquido no siempre es el más fácil de utilizar. Y a mí me tomó un tiempo cogerle el truquito y hacerlo. Pero la opción de la sombra, como todas tenemos siempre sombras de colores en casa, pues es muy bueno darle otro uso diferente a las sombras que tenemos. Y simplemente es eso. Si no pigmenta tanto como esta, que es bastante pigmentada, pues utilizarla mojada. Entonces, vamos a seguir con el resto de maquillaje. Yo voy a delinear las cejas. Ok. Vamos con máscara de pestañas. Yo voy a utilizar mi Extended Play Giga Black Lash de MAC. Vamos a utilizar unas buenas capas de máscara de pestaña. Las que tienen pestañas postizas y les gusta usarlas, este look quedaría perfecto con unas pestañas postizas de las que se ven más natural. Pero yo con el rímel consigo el efecto que quiero. Voy a iluminar un poco la cara y voy a utilizar mi Lumi Magic de L'Oreal. sobre todo esta zona de aquí para que me dé un aspecto más despierto. Con la misma brocha del corrector pues simplemente difumino esto en esta zona de aquí solo. No debajo de la hoja de grasa sino simplemente aquí en el lado de la nariz. y con el dedo pues acabo de difuminar. De colorete voy a utilizar este de NYX que se llama Pinky. y de pintalabios para el azul yo creo que el rosado es un color que le va perfecto y voy a utilizar este que es uno súper intenso es de los de larga duración de Wet n' Wild que se llama Don't Blink Pink. Este es un color de infarto que con el azul queda espectacular. no me digan que este color no es una maravilla yo cada vez que lo uso me sorprendo como si lo usara la primera vez. Y ya está este sería el look como pueden ver es un look que es rápido de hacer con pocos elementos y queda bastante bonito y colorido perfecto para el verano. El delineado es simplemente un delineado normal yo podría haberlo hecho un poquito más dramático o más grande si es para la noche lo puedes hacer un poquito más grueso hay muchísimas cosas que puedes hacer el pintalabios es un escándalo de pintalabios y el colorete ya hace que el look sea un look redondo completo perfecto y a mí me encanta. Espero que se animen a probarlo y que me lo cuenten aquí debajo en un comentario que le den a me gusta y también que se suscriban si aún no lo han hecho nos vemos en el próximo video un beso mua mua que le den a me gusta